Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen ni presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino里 No queda otro camino que adorarlas El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca No Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada Si la miro fijamente No sostiene No sostiene Como si temiera perecer Por sus ojos delatada Y quien puede ser Y quien puede ser Y quien puede ser Si es que no soy yo ¿Quién me habrá podido darle más amor? Y quien puede ser Si es que no soy yo ¿Quién me habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa Una excusa tienes siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer decir mi nombre ¿Quién me habrá podido darle más amor? Y quien puede ser Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? Y quien puede ser Si es que no soy yo ¿Quién me habrá podido darle más amor? ¿Quién me habrá podido darle más amor? Y quien puede ser Si es que no soy yo ¿Quién me habrá podido darle más amor? 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 Allá al pie de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada Ya vi la voz Allí me pasé los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón Que te vas para nunca volver No me digas adiós No te destinas de mí si no quieres saber De la ausencia del dolor No me digas adiós Ay, corazón Que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron con su mirada Si nunca los hubiera visto No fueran causa de mi pena No me digas adiós 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 Del Italia De esta bella será Con tutti voy a veneciar Venecia, Venecia Como noche, como sueños Son los ojos negros de mi amor Venecia, como espiga en primavera Como luna piena en mi amor Venecia, Venecia Lei no dice mai parole Odia il vento e il sole E così, Venecia Occhi grandes come il mare Renderle o lasciare questa è lei Venecia E se un appuntamento Este amor, este amor apasionado Anda todo al agorotaro Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tu tenias mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y volver 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 A tus brazos otra vez Y volver 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 He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre te habrás fijado Que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos O que es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo va a ser mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncias Como renuncias el plodo que sirva Y cualquier hombre volverá a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti He renunciado a ti Son ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Y cualquier persona que se forjan con el tiempo Y cualquier persona que se forjan con el tiempo Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Mujeres en mi vida, yo me quisiera Pero he de confesar que otros también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un bohemio y un soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Quiso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un bohemio y un soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un bohemio y un soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y en el amor Soy un crhuán, soy un señor Soy un traigo y olvido Y es que yo amo el amor Y es que yo amo el amor Y es que yo no sé Que serv sizi mirror Y es que yo amo el amor Y es que yo amoiven Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo, tu falta, tu falta. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo, tu falta. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo, tu falta. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo, tu falta. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo, tu falta. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo, tu falta. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo, tu falta. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes algo. Gracias por ver el video. 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 Un beso. Un beso. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.